Muy buenas tardes amigos, este es un video más para aprender a tocar un poco de son jarocho a través de la ejecución de la jarana. El día de hoy vamos a aprender a tocar un son que se llama Las Cocineras, cuya autoría se adjudica al señor Patricio Hidalgo Belli, que formó parte del grupo Chuchumbé. Y es un son que se encuentra inscrito dentro de este maravilloso disco que se llama Caramba Niño. Las pisadas que usaremos el día de hoy y el tono con el que vamos a tocar es la menor, la primer pisada pues es la menor, pegamos la postura y la segunda pisada va a ser mi séptimo. Si vieron, volvamos a repetir, la menor, mi séptimo. Y va a haber un descante que va a correr de sol mayor a do mayor. Sol mayor, do mayor. Con un regreso de la a mi menor. De la a mi séptima, perdón. Recuerden que si no podemos hacer la pisada de mi séptima porque nos cuesta mucho trabajo, veamos bien los dedos donde están colocados, ya vieron. También puedo optar por mezclar esta pisada. Hacer una cejilla en el cuarto traste. Que es recorrer el re séptimo que tenemos en esta parte de aquí. Uno, dos, tres. Y en el cuarto traste tendremos un mi séptimo. O un cercano a mi séptimo. El rasgueo que usaremos se le denomina atravesado. La verdad es que no sé cómo explicarlo. Ojalá podamos compartirlo a través de escucharlo como yo me lo aprendí. Ojalá no les cueste mucho trabajo. Ojalá no les cueste que nos cueste que nos cueste covered. Ojalá no les cueste rojo. Ojalá no les cueste pasado. y va a ser algo así compañeros la, séptima de mi, la, séptima de mi, séptima de mi, la y el descante sería solamente en el estribillo como casi en todos los zones veamos de palma de marrachao una casa voy a hacer y una casa voy a hacer de palma de marrachao que llevaré a mi costado y a la preciosa mujer a la preciosa mujer que me trae algo tumbado que vengan las cocineras a la luz de los candiles que salgan las cocineras revoleando los mandiles vamos a hacerlo muy despacio y Música Vienen con el griterío las cocineras en la canoa, las cocineras en la canoa, vienen con el griterío. Música Vienen destazando el río pa' guisar la barbacoa, pa' guisar la barbacoa que me caso amigo mío. Música Que vengan las cocineras, que vengan para guisar, que salgan las cocineras porque me voy a casar. Música Y regreso otra vez, que salgan los cocineros con los toros de limón, que salgan los cocineros, hay también pa' la ocasión. Música Este es un son que forma parte de uno de los discos más emblemáticos, como se los dije, el de Caramba Niño, donde se intenta recrear lo que es la raíz afroamericana dentro del son jarocho o africana. Como quiera que se denomine. Es un son que va a narrar, pues, por supuesto, todo el proceso del casamiento de las comunidades del sur de Veracruz. Y que no solamente es en Veracruz, sino en todo el país hay fiestas muy parecidas en términos de los casamientos. Pues espero que les sirva, compañeros. Muchísimas gracias. Recuerden, si nos escriben por correo electrónico, al correo que siempre ponemos, con todo gusto les enviaremos a su cuenta un curso de jarana que les puede servir con acordes y algunos versos para tocar son jarocho. Mucha suerte y muy buen viaje, compañeros. Nos estamos mirando. Música